Hasta 77 proyectos se presentaron en la convocatoria de ayudas a la investigación en materia de arqueología y paleontología, convocada por el Gobierno regional. Finalmente 50 de estos proyectos han sido aprobados. 27 estarán en manos de diferentes universidades, 5 en las de organismos públicos de investigación y hasta 18 serán organizadas por ayuntamientos. Monte Alegre del Castillo, Valdepeñas, Bolaños de Calatrava, Montiel, Villanueva de los Infantes, Viso del Marqués, Terrinches, Santa Cruz de Mudela, Alcázar de San Juan, Aldea del Rey, Orcajo de Santiago, Pastrana, Checa, Consuegra, Lillo, Orgaz y Guadamur. El de Guadamur es uno de los proyectos estrella, ya que en la zona aún hay mucho que investigar en torno al tesoro de Guarrazar. Allí las coronas encontradas ocultaron otro tesoro, el complejo arquitectónico en el que aparecieron y que por muchos años fue ignorado. Casi podríamos definir con cierta seguridad el lugar casi concreto donde pudieron aparecer esas coronas. Tenemos que analizar y que probablemente expliquen la presencia de este enclave en Guarrazar. Pero además de Guarrazar, nuestra región encierra decenas de yacimientos que van a ser objeto de investigación. A ello contribuirá la Junta de Comunidades, aunque el director general de Cultura ha insistido en que la financiación debe ser de responsabilidad compartida entre organismos públicos y privados. Gracias.